Acompáñame a hablar de cosas que nadie te dice que vas a tener que vivir cuando decides irte a vivir solo Si ves este video espero que te sirva, espero que te sea útil Bien, como punto número uno mi querido amigo déjame decirte que lo primero que vas a sentir y que vas a notar un cambio Cuando decides irte a vivir solo o cuando decidas hacerlo va a ser tu alimentación Vas a notar un gran cambio en la comida, vas a darte cuenta que vivir solo y llegar y abrir un refri Es muy diferente que llegar y abrir el refri cuando estás con tus padres porque siempre hay algo adentro Tus padres siempre compran cosas muy ricas y deliciosas, lo mismo pasa con la alacena y el resto de la despensa Muy probablemente optes por comer en la calle pero hay un gran problema con eso, sale caro comer en la calle Te hartas de la comida de la calle, te hartas de comer diario o al menos muy seguido cosas que no sean caseras Cambian tus prioridades No estoy diciendo que de la noche a la mañana tu vida o las cosas que decides hacer sean diferentes Pero conforme pase el tiempo empiezas a darte cuenta de que prefieres a veces llegar a casa Porque precisamente vives solo y necesitas hacer cosas que nadie más va a hacer por ti Tal vez si eres primerizo en esto vas a decir no, no es así, yo sigo viviendo mi vida como antes, como con mis padres Está bien, me alegro por ti Pero si llevas ya algunos años te das cuenta que tienes que buscar un equilibrio Algo que también cambia cuando decides irte a vivir solo sin duda es la comunicación con tus padres Vivir con tus padres siempre va a provocar un cierto roce Puede haber muchas situaciones Pero sin duda valoras más el tiempo que estás con tus padres La comunicación que tienes con ellos Los temas de los que hablan Porque precisamente ya no los ves mucho Precisamente no puedes convivir mucho con ellos Cuando ves a tus padres decides verlos y tener momentos de calidad con ellos Otra de las cosas que cambia muchísimo es la percepción que tienes del dinero El valor que tiene el dinero Tal vez ya no todo el ingreso que tengas, sea cual sea tu ingreso o sea lo que sea que te dediques Puede ser destinado a gastártelo egoístamente en cosas que tú quieras O irresponsablemente porque ahora tienes otras responsabilidades La forma en la que gastas, la forma en la que vives y la forma en la que destinas tu dinero cambia Y aprendes a valorar ciertas cosas y aprendes a dejar de lado otras cosas que te das cuenta Que no eran realmente necesarias en tu vida pero que estamos muy acostumbrados Hay que balancear, hay que balancear para tener un poco de todo y no solo la diversión o lo que nos gusta Y otra de las cosas que sin duda, sin duda cambian Es el tipo de experiencias o de cosas a las que te expones El tipo de cosas que vives Mucha gente me dirá, pues es que viviendo con mis padres también puedo vivir nuevas experiencias También puedo hacer nuevas cosas No digo que no, porque claro, todos, todos somos libres y somos personas independientes Irte a vivir solo los primeros años y más cuando eres joven es muy padre No le tienes que rendir cuentas a nadie, no tienes que avisar dónde estás, no tienes que decir con quién estás Si sales o no sales E ir por el mundo descubriendo Ah, me gusta esto Irte a vivir solo te va a exponer a ciertas experiencias nuevas Tú sabrás con qué te quedas o con qué no Otra de las cosas que vas a experimentar cuando te vayas a vivir solo Cuando vivas solo, va a ser la soledad Vas a estar constantemente expuesto a soledad, a momentos de soledad Sí, claro, va a haber gente con la que hables No estoy diciendo que de pronto todo el mundo se vaya Pero empiezas a tener momentos contigo mismo Empiezas a tener más momentos de introspección No te estoy diciendo que sea malo No te estoy diciendo que de pronto vas a ser antisocial Vas a ser la persona más solitaria del mundo Simplemente creo que vas a poder tener el espacio y la oportunidad de conocerte un poco más De llevarte bien contigo mismo Espero que sí sea porque así va a ser más fácil Implica tener que darte cuenta que a veces tu vida tiene que avanzar Y si no hay nadie que pueda acompañarte Tendrás que hacer las cosas solo Bien, otro punto importante es el hecho de que te empezarás a dar cuenta Tú vas a ser la persona a la que más le intereses Y no me lo malinterpretes No estoy diciendo que a tus padres les vas a dejar de interesar Que a tu novia les vas a dejar de interesar No estoy diciendo que de pronto vas a ser olvidado por todo el mundo Pero empezarás a dimensionar que a veces tienes que empezar a valerte por ti mismo Y en conclusión Irte a vivir solo te hace madurar Irte a vivir solo te da la capacidad de dimensionarte como persona Entiendes que eres una persona en este planeta Y que las decisiones que tome como ente individual van a afectar a tu futuro Así que sí Al menos para mí Y a mi conclusión Irte a vivir solo O al menos salirte de casa de tus padres Te va a ayudar a madurar Te va a ayudar a crecer Te va a ayudar a hacerte más fuerte Te va a ayudar a entender que puedes resolver problemas O cosas Que tú jamás hubieras imaginado que podías resolver En mi caso personal yo me salí primero para estudiar la universidad Y trabajar Y no tener que llegar tan tarde a mi casa Y ya Eso es todo Si este video te gustó No olvides suscribirte No olvides darle me gusta Así que nada Date una vuelta por este canal Ve si algún otro video te llama la atención O te gusta Y nos vemos hasta la próxima Amigo que necesita, quiere o tiene la inquietud de vivir solo Y decidió darle click a este video Hasta la próxima Nos vemos